Hola a todos bienvenidos a un nuevo video de ser leyenda en esta ocasión vamos a estar jugando un partido de copa a la copa alemania por segunda ronda de esta copa así que bueno vamos comenzando por aquí bueno también les contaba que en este partido entramos al segundo tiempo así que por eso ven este este corte y pues bueno ya como ustedes saben la dinámica de la nueva dinámica es que vamos a estar adelantando hasta donde tengamos jugadas peligrosas así que bueno aquí recién entrando recién empezando el partido teníamos una jugada peligrosa la próxima la íbamos a encontrar hasta el minuto 58 prácticamente donde me tiran un balón largo y yo pues salgo corriendo como el Kim me intentan patear patea jalan pero queda un rebote por arriba el cual agarro y cabeceo y pues bueno ahí tenemos nuestro primer gol del día muy bien excelente un gol ahí un poco de suerte pero pues bueno gol es gol como dicen por allí bueno en este partido la otra jugada la íbamos a tener en el minuto 73 una corrida que me ponen un pase filtrado voy bastante bien aunque el arquero pues reacciona mucho mejor que yo así que bueno también hay que darle mucho mérito al arquero la otra jugada nos íbamos a ir hasta el minuto 81 hago una jugadita allí que ya es un poco un poco casual aquí y bueno un remate súper potente que se va desviado por muy poco donde hubiera entrado hubiera sido un tremendo golazo y bueno también les hablo por allí una sorpresita y es que al final vamos a hacer un tremendo golazo así que bueno para que no se lo pierdan y bueno allí a pesar de que entramos en el segundo tiempo también nos sacan faltando aproximadamente unos 7 minutos para darnos un poco de descanso ya saben que aquí estamos jugando demasiados partidos por semana así que bueno nos quieren dar un poco de descanso el técnico aquí nos íbamos a ir para este segundo partido vamos a ver qué nos espera en este partido aquí ya prácticamente terminándose el primer tiempo me dan un balón el cual recibo giro y meto un tremendo bombazo al palo izquierdo que es imposible de parar para el arquero y es un tremendo golazo muy bien hasta ahora el kim ya lleva dos golazos este mucho mejor que el primero obviamente miren es un tremendo bombazo inalcanzable para el alquero empezando el segundo tiempo minuto 49 el kim se escapa vamos a ver qué hace por acá el kim le queda para su pierna izquierda pero decide rematar con la derecha y el remate se va rozando el palo muy bien por el kim remate inatajable también para el arquero nos íbamos a ir hasta el minuto 74 para tener otra jugada el kim se va solo se va solo el kim eludia a los defensores mete un remate super potente que no puede parar al arquero le queda el rebote a Erling Haaland y bueno ya al frente del arco imposible fallarla muy bien por el killer noruego estando atento allí a los rebotes bueno así vamos a ir hasta el minuto 81 para tener otra jugada aquí voy bastante solo meto un remate y bueno se va un poco raro el remate cosa que ahora quiero la ataja y la manda al corner vamos a ver qué podemos sacar de este corner bueno otra pelota para el kim el kim pone el cuerpo arranca el defensor no lo puede agarrar se va por allí el kim le cometen una falta y bueno bueno ya el kim está deseando y que le pisen a dar las faltas pero en esta ocasión se la dan a halam cosa que ya veo por qué se la están dando porque convierte un tremendo golazo Erling Brown-Halam así aquí si hay que reconocerlo ya veo por qué el asfalto se la están dando a él con esa pegada tan bárbara pues es un poquito obvio ahí pueden apreciar el tremendo golazo y bueno aquí se nos acababa este partido 3-0 gol de goles de los dos delanteros mi gente estamos también punteros en la tabla de goleadores Erling Allen está un poquito más atrás que nosotros pero bueno ahí estamos los dos punteando por allá arriba excelente grantera que tiene el Dormoa y bueno para el partido número 22 de la liga no nos iban a convocar para darnos un poquito de descanso ya han visto que nos han sacado en anteriores partidos porque pues se cansa también mi jugador merece descanso así que nos íbamos a ir por la siguiente semana partido número 23 contra el Jerta Berlín y bueno el seleccionador colombiano como decía allí nos ha estado viendo nos ha estado observando para ver cómo estamos de nivel así que bueno en estos partidos hay que darla toda para que nos convoquen para la selección ahí también vi un suscriptor por ahí me hablaba de eso que dije vamos a ganar el mundial así que bueno si hay que darla todo para que al menos nos convoquen y bueno aquí ya empezamos el partido ya ambos equipos tuvimos situaciones de riesgo muy bien para ambos equipos nos íbamos a ir hasta el minuto 16 para tener otra jugada riesgosa remato casi allí pisando el área cosa que el arquero reacciona muy bien y saca ese tremendo bombazo y el rebote le queda a mi compañero pero estaba adelantado nos íbamos a ir hasta el minuto 23 para tener otra jugada de riesgo voy a hacer mi tradicional le saco un bombazo lastimosamente se va afuera y bueno a seguir intentándolo aquí en el minuto 29 el king se inventa una jugada tremenda jugada que se inventó el king metí un remate la verdad no creí, no era muy optimista que fuera que fuera al arco ese balón pero ya vieron ustedes que a veces hay que rematar nunca sabemos lo que puede salir como en esta ocasión aunque el arquero reaccionó muy bien y bueno de ese remate también iba a salir el gol muy bien por ahí por el king el king siempre incidiendo en los goles de una u otra manera minuto 37 vamos a ver que hace el king por acá se engancha a dos defensores los deja en la calle remata le pega a un defensor y va para adentro aunque el gol me lo dan a mi porque ya ustedes saben que si el remate va al arco el gol se lo dan a la persona que remató así que bueno es un gol legítimo y ya estábamos arriba 2 a 0 aunque el rival también es de cuidado está acercándose también muy peligrosamente aquí ven la jugada que formaron y el balón se alejó muy cerca del arco bueno otra jugada por aquí minuto 71 me la pican ahí me dejan ese balón remato yo con la pierna izquierda pero el arquero reacciona bastante bien y como les digo el rival sigue acercándose muy peligrosamente ahí y pues bueno es de ponerle cuidado a eso también porque bueno no queremos que nos hagan gol ni mucho menos y bueno y bueno nos vamos a ir hasta el minuto 87 para tener otra jugada peligrosa aquí le dan un balón al Kim saben que todos los balones al Kim para que el Kim resuelva el Kim hace su tradicional se va por la banda remata la pica un poquito y bueno golazo inatajable para el arquero buen gol del Kim y bueno ya estábamos arriba 3 a 0 buenos partidos los que nos hemos sacado hoy buenísimos de hecho ya van 2 de 2 partidos con 3 dígitos y bueno el Kim en todos ha marcado y bueno aquí ya no iba a haber más sorpresas iba a terminar así el partido para irnos al partido número 24 sin antes mirar los comentarios el comentario que ha hecho el seleccionador colombiano dijo que no me había destacado pero como es eso si hice 2 goles así que pues bueno a seguir dándola porque el entrenador de Colombia al parecer quiere que yo meta 5 goles por día y bueno aquí el Kim sigue sorprendiendo un desborde descomunal por la banda derecha tira el centro y golazo para dar su primera asistencia en este partido y para pasar adelante en el marcador minuto 13 me tiran un balón largo el Kim remata pero muy mal ubicado y tira el balón muy encima aquí nos íbamos a ir hasta el minuto 52 para tener otra jugada de riesgo mucho tiempo el Kim se engancha al arquero le pasa por debajo el balón y bueno le queda el rebote al Kim cosa que el Kim ahí no perdona y la manda para adentro buen gol ahí del Kim ahí podemos ver la repetición así vamos a ir ya hasta el minuto 58 para tener otra jugada donde el Kim recibe un balón y sin pensarla dos veces remata desde muy lejos desde muy lejos remata el Kim ahí les hago un adelantico es muy similar al gol pero igual que vamos a hacer ahorita en el final un tremendo golazo así que bueno aquí el arquero en esta jugada sale erróneamente porque me deja el balón libre aunque remato y pues los defensas salen bastante bien y no íbamos a tener más acciones en este partido así que nos vamos a ir al siguiente y último partido contra el Huelburgo partido interesante y bueno así se yo en el momento mi gente miren esto miren esto miren esto miren esto miren esto bueno voy a hacer silencio para que puedan mirar semejante golazo un rato volvemos otra vez a hablar por aquí como pudieron ver tremendo golazo un zapatazo innatajable para el arquero ahí como pudieron ver lo dejó prácticamente parado porque pues era un remate demasiado potente y bueno nos dio mujer hasta el minuto 35 intento otra similar pero en esta ocasión se nos va por arriba del balón un zapatazo ya ustedes saben que el fin tiene un pie muy fuerte un zapatazo tremendo y bueno no logra entrar al balón en el minuto 39 y vamos a a tener otra jugada aunque en esta ocasión el arquero va bastante bien aquí finalizando el primer tiempo jala me da un balón y remato bastante fuerte pero el arquero ya está más pendiente ya sabe que nosotros tenemos un pie bastante bravo así que bueno así vamos a ir hasta un minuto 63 para tener otra jugada jugada del Kim un remate potente como lo hemos avisado ya bastante cosa que el arquero con ese remate no la puede detener y llega el delantero y pues bueno ahí ya fácilmente le quedó para hacer el gol muy bien por el dormo bueno en esta ocasión nos íbamos a ir hasta el minuto 74 para tener otra ocasión en esta en esta ocasión jugada para el World Burgos que convierten en gol se acercan peligrosamente al marcador se acercan peligrosamente al empate así que bueno nosotros vamos a remar para que eso no pase por eso nos íbamos a ir hasta el minuto 81 para tener otra jugada riesgosa porque el dormo no podía meterse atrás jugada del Kim jugada individual cosa que al Kim por ahí no le pueden dejar espacio y bueno el Kim convierte en gol error garrafal ahí del World Burgos dejar solo al Kim y bueno ya que le quede aprendizaje al World Burgos excelente golazo allí y bueno no íbamos a tener más sorpresa en este partido se iba a terminar 3-1 con dos golazos del Kim y una influencia bastante grande en el segundo gol del dormo on fire así que bueno mi gente por aquí lo vamos dejando ahí también les dejo un adelantico ya vieron lo que se viene partido contra el Bayern y les adelanto también se viene partido contra el Barça así que pendientes mi gente bueno nos vemos chao chao y y y y y y y y